Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes esto muy bien, que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque entiendes, olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rincón Yo tampoco dejo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes esto muy bien, que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque entiendes, olvidarme Siempre volverás, siempre volverás Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño No cabe duda que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor